Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en Pokémon Showdown Y bueno, en esta ocasión estamos en el video abriéndole camino a este Naganadel Sigo sin saber si se pronuncia, pero bueno, estamos hoy con este Pokémon El cual justamente hoy más temprano le hicimos un pequeño video analizándolo, revisando sus estadísticas Un análisis a fondo de verdad, en el cual vimos varias variantes que en definitiva creo que les puede gustar bastante Y que yo les recomendaría bastante que lo puedan checar Bien, el día de hoy estamos probando a este Pokémon, estamos probando la variante de Dragunium Z Con Nasty Plot, Cometa Draco, Sludge Wave y también Fire Blast Una variante bastante buena, la rompe un montonal y créanme que puede funcionar sin ninguna duda de maravilla Luego por acá también traemos a este Klefki, traemos un Klefki bastante peculiarón Ya que decidí traer justamente a este Pokémon, básicamente por el tema de despejar Recordemos que ahora este Pokémon ya puede aprender a despejar Por ende creo que es un gran momento para que este Pokémon vuelva a ser bastante utilizado Luego aquí traemos al buen Bulu, Choice Scarf, una variante bastante interesante de verdad También traemos por aquí un Landorus defensivo de toda la vida A este Charizard X, una variante de Dragon Dance, Roost, Fair Blast y Dragon Claw Y para finalizar traemos a este Greninja Ash, Choice Specs Con el tema de Water Shuriken, Ice Beam, Dark Pulse Eye y Drop Pump Es un equipo de verdad bastante bueno, creo que la va a romper bastante Me gusta en lo particular un montonal este team Entonces sí, le tengo bastante confianza Vamos a ver qué tal nos va hoy Y a ver, déjenme nada más colocar todo como tiene que ser el tema de la musiquita Listo, bien, creo que así está bien, eh Ok, vamos a iniciar con esto a ver qué tal nos va A ver, permítanme un segundo Ok, trae Trick Room y trae un Trick Room bastante Bastante peligroso De verdad, bastante peligroso Ese Trick Room no me gusta, no me gusta para nada, eh Con este Stakataka Stakataka Eh, me gusta, me gusta bastante el nombre Stakataka Ah, ¿con quién iniciamos? Es obvio que va a meter Trick Room Pero ¿quién lo va a meter? Es la pregunta del millón Ah, creo que Vine Es que puede iniciar con este Mayarna Puede iniciar con este Porygon Tiene tantas cosas tan buenas para iniciar Que la verdad sí que me da bastante miedecito Vamos a iniciar con este Landorus Slowbro También mete Trick Room Sin ningún problema Ah, go Stairrocks Ok No me quemes Gracias Gracias, gracias, gracias Ida y vuelta Ah, bien Vamos con Ida y vuelta Y ya después veo con qué atacamos Este Stakataka Tiene unas estadísticas de verdad Brutales a más no poder Me da bastante miedo Me asusta un poco Para serle sincero Lo que pueda o no pueda Llegarme a ser este pedazo de Pokémon La verdad, eh Lo que voy a hacer aquí La mejor No tiene Defogger Creo que no trae Defogger Así que Para mí Lo mejor que podría yo hacer Va a ser Meterle cada Spike que pueda Voy a hacer que cada vez que cambie de Poké Le cueste de verdad Cada cambio Sea un cambio Que de verdad No lo tenga Absolutamente Nada fácil Eso básicamente Es mi única jugada De momento Es el único Aspecto Que tengo Buen en contra De este equipo Que sí No trae Defogger Entonces No me queda otra más Que tratar de aprovechar Ese momento Y a ver Qué tal sale, ¿no? Sí, pero es un gran equipo Este Stakataka De hecho, creo que este Stakataka Aún no sale Así que no conozco muy bien Sus estadísticas A ver Stakataka Es una Una maldita muralla 2-11 de defensa 101 de defensa especial 3 en velocidad Obviamente este Poké Es para Trick Room Por donde le busquen, eh Por donde le busquen Ese Poké Es Es ir directamente Con Spikes ¿Sabes? Spikes Me da igual Clefky, lo siento bastante Que te sacrifique Pero Tengo que tirar Sí o sí De las Spikes ¿Quién aquí aguanta Aguanta bien? Creo que un Greninja Con un Shuriken de agua Sería la mejor elección Que yo tengo Creo que un buen Greninja Con un Shuriken de agua Es lo mejor Es lo mejor que podría meter A ver Calculator A ver A ver Tenemos a este Greninja Greninja Custom Set En contra de Marowak Alola Ok Creo que Greninja Al final Sí es mi mejor jugada Aquí Sí Creo firmemente Que es mi mejor Por no llamar Básicamente Mi única jugada Decente Acá ¿Sabes? Es como que Es lo mejor Que tengo Este es Taka Taka No me gusta Para nada Igual puede que Quiera cambiar Aquí a este Slowbro O tal vez A este Mayarna Ok Bien Perfecto Métele otro Métele otro Bien Perfecto Ahí está Marowak Que es un problema Bastante grande Y lo saben Dentro del Trick Room Jamás quieres a ese Pokémon E igualmente Aquí obtuvimos Otro pequeño Bello hermoso momento Este Mayarna Va a volver a meter El Trick Room Es un Mayarna De Trick Room Por donde le busques Así que Water Shuriken De vuelta Ok Bien Trick Room Me viene maravilloso Porque ya no lo puede cambiar Si lo decide cambiar Está muerto Al siguiente turno Así que Para mí Saber que se iba a quedar En pista Era la mejor jugada Que tenía Ah Este es Takataka No me gusta Para nada Es Takataka Es que es un gran nombre Es un gran gran nombre Miren Le pego super eficaz Si Pero no se Water Shuriken De vuelta Es mi única elección Se ¿Saben que? Esos 100 de defensa Que tienen en comparación No es la gran cosa Así que Nice 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 Lo siento Lo siento Mi queridísimo Es Takataka Lo siento Pero no No creo parar De hecho Si Vamos así Bastante bien Vamos así Bastante bien Bien Estos Pokémon Que quedan Mi queridísimo ¿Cómo Te llamas? Naganadel 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 Es Naganadel No Naganadel No Naganadel Ahí está Bien Al final se decide Retirar Cosa que la verdad Nos viene bastante bien Ni me molesta mucho Ni nada Por el estilo Porque creo que este combate Sin ningún problema Lo podíamos ganar Todavía teníamos a Bulu O que obviamente Aquí Y Greninja Era cambiarlo Instantáneamente Para tener De vuelta Loqueado El tema Del Dark Pulse Le pegaba super eficaz Le quitó bastante vida Igualmente 100% Para mi la mejor idea Que pude haber tenido Fue saber Que el equipo Era Trick Room Que no iba a poder Tumbar a casi nada De un solo golpe De momento Lo fijo Mejor que tenía Era Ir por los Geysers Por las mierdecillas Al tope Era 100% La mejor elección Porque no trae Defogger Así que 10 de 10 Papu Ahí está De momento salió De hecho Este Naganadel Ya aparece aquí Me pregunto Ah miren Si aparece Que creí Que no iba a aparecer Ok De vuelta Repetimos con Stakataka A ver Quiero saber una cosa Graninja de Ash Le da One hit A Stakataka A ver Stakataka 2-5-2 Tiene que llevarse Naturaleza A ver ¿Cuál sería Una naturaleza Buena en defensa Especial? Creo que Calm 2-5-2 Igual Le da one hit Por donde sea Así que Nice 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 Cuidado Porque esta cosa Ya puede traer Un riquísimo Riquísimo Knock off Y no No me gusta No me gusta Ese knock off ¿Eh? ¿Con quién empezamos? Lando ¿No? Lando está Está cool ¿Eh? Knock off ¿Vas a venir con knock off? Stelrocks 100% Las Stelrocks Para mí son Súper buenas Trae Tres posibles Entre comillas A defoggers A uno Fini Que sería el más obvio Quiero pensar Luego tenemos A este Charizard Que aquí lo decide Meter al toque El problema Es que no sé Qué variante De Charizard Sea No sé si sea La variante X O si sea La variante Y El equipo Me da a pensar Que podría ser La variante X Tal vez Miren Si es la X Lando lo para fácil Pero Por otra parte Si es la Y La tengo bastante difícil Si es la De hecho La Y Se me hace Mil veces Más complicada De verdad Mil veces Se me hace Más complicada Esta variante ¿Con qué vamos? Ah ¿Espero a Kartana? Creo que sí Ok Lo fallo Va Ok Fuck Pero aún así Me jode no acertar El ataque Ok Charizard Charizard Mega evolución Dragon Dance Aparte Tenemos el sol Con lo cual El En dado caso De que sea Cambiar aquí a Fini El daño Que hacemos Es Muy Muy bueno ¿Eh? Latios Choice Scarf Ok Ok Es un gran cambio Pero Si Tengo el sol De mi parte Tengo el pedazo De sol De mi parte Así que Bien Ok Farblaze De vuelta Estakataka ¿Eh? Igual te pego Bastante daño Igual te meto Bastante daño Estakataka Igual De que te meto Te meto Bastante daño ¿Eh? Pero si Perder a este Naganadel Así de rápido No me gustó No me gustó Para nada Independientemente El combate Se gane O se pierda No No me gustó No poder utilizarlo Si le soy franco Ok Cartana Para que lo que haya metido Así es porque Obligatoriamente Tiene que ser Choice Scarf A menos que me esté Bluffeando Y de vuelta Y de vuelta Fijo Fijo Ok Ok Ahora Maybe Bulu Bulu puede estar Bien Bulu puede estar Bastante bien Si él piensa Que no somos Scarf Bien Perfecto Bulu Perfecto Mi queridísimo Bulu De hecho Con las cosas Que están pasando Vemos que Es más fijo Este Este es Takataka Que Naganadele La verdad Se ha visto más Lo he visto más Yo Al menos Y de vuelta Y de vuelta Siempre Y de vuelta Always Ahora Con este daño Que le acabamos De meter Muere Por el tema De De Dark Pulse Creo Con lo cual No me hagas esto No Me hagas esto No Ah Quería sacar A mi Greninja Ash Quería sacar A mi Greninja Ash ¿Cuánto le quitamos? Dark Pulse 17 Greninja ¿Cuánto tiene De ataque De Greninja? A ver Tiene 153 Pero el normal ¿Cuánto tiene? No me hagas esto No Greninja Normal Tiene 103 Ok 103 En contra de Tapu Fini Dark Pulse Entonces ¿Qué era? ¿Defensivo especial? Defensivo especial No No Que triste 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 Historia Defensivo especial No me gusta ¿Con qué vamos acá? Este Este Latios Aunque no lo parezca Latios Bueno Para Latios Tengo a Klefki Para Latios Tengo a Klefki Al final Así que no me Debo de preocupar Tanto Bien Perfecto Que buen daño Nos acaba de regalar A ver Y este Latios Choice Scarf En contra De Bulu Choice Scarf De Bulu Custom Set 5-5 No me mata Con nada Ok Bulu 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 Le da kill Bulu Le da kill Y Bulu En dado caso De que decida Cambiar a lo que sea Hay daño De por medio Pero Pero de verdad Bastante daño Eh Woodhammer Woodhammer No era Choice Scarf, eh Ok Creí la verdad que era Choice Scarf Este Este Pokémon, la verdad De verdad pensé que era Que podía ser Choice Scarf Pero no fue el caso Ok Tú me la vas a poner complicada, ¿verdad? Tú me la vas a poner bastante, no, no, es por 4 ¿Sabes? Soy más rápido que mi Mikyum Ok, puede que aquí se decida Boostear Ok Pero soy más rápido que él Entonces la única forma que tiene para atacarme Es el Shadow Sneak Cosa que obviamente No va a tirar Para matarme tienes que hacerlo con un ataque De tipo lucha No tenía forma de ganarme No tenía forma de ganarme ya Ya, de verdad No tenía forma de ganarme Porque Cartana, de hecho Cartana, Choice Scarf Que recalco, creo firmemente que era Choice Scarf Ah, no, no tiene forma de matar a Charizard No tiene forma de matar a Charizard Mega Creo, creo Sí, no, no tiene nada Aria Lace Esto ni siquiera lo traía Esta la cobertura era Knock Off Así que Knock Off Nada No tenía absolutamente nada Y en dado caso que dice con el ataque tipo lucha Mira Sí, lo siento bastante Tengo a este Bulu Ah, sí El combate Estaba ganado El combate creo que lo jugamos al final del día Bastante bien Exceptuando el error de este Greninja Ash Pero de ahí en más Creo que hicimos el combate De una forma bastante decente Si te soy Si le soy sincero Pero aún así Hay algo que me sigue evitando Hay algo que me sigue evitando Que hemos visto a más Estacatacas en acción Ah, miren Uh, qué buen equipo, eh Me gusta Me gusta bastante Porque Trae a un Naganadel Y a un Celestila Yo soy Lover Celestila Celestila Lover Igual Un Firenium Set Estaría bueno Para este Naganadel En contra de un No sé Hipotéticamente Dame un Mayarna Yo que sé Lo que sea Me da igual Mayarna Tal vez Es que tal vez Es la variante más básica De este Pokémon Tal vez Un Firenium Z Uh Este Aquí, aquí, aquí Ahí está Bueno Sí, es que de hecho Estaría muy bien Esa parte Pero Pero quién sabe La verdad, eh Me gustaría bastante La verdad es que Estaría bastante fuerte Y bastante bueno ¿Con quién iniciamos? ¿Quién sería Nuestro lead? Nuestro mejor lead Creo que vamos A meter de inicio A este Naganadel Naganadel En contra de Celestila Nastyplot No deberías tener Nada para Matarme No debería Tener nada Para Trae Terremoto El Cabronazo Trae Terremoto El El Celestila Este A ver 3 7 7 3 7 5 Obviamente Es más rápido Que yo Este Greninja Aparte Ni siquiera sé Si es una variante Choice Scar Ni siquiera sé Cual de los dos Greninjas va a ser Entonces Me da que aquí Tenemos que cambiar Y el mejor cambio Que creo Sinceramente Que tengo en contra De este Va a ser a Clefky 100% Ahora En contra de Clefky Creo que vas a Querer cambiar Muy posiblemente De vuelta Celestila Pero Este Celestila Ahora con Terremoto Para tumbar A Naganadel Es bastante Bueno La verdad De hecho Es bastante Decente Diría yo Spikes Unas Spikes Siempre están Bastante bien La verdad Imagínense Que al final De todo Se vuelve Meta Traer a Celestila Con Terremoto Digo La verdad Es que estaría Bastante guapo Así La verdad Estaría Muy muy guapo Traer a Empezar a ver A Celestila Así Me gustaría Si le estoy Sincero Me gustaría A ver Gliscor Miren Un Gliscor No me lo esperaba La verdad En un equipo Acá Pero Gliscor Es complicadillo Gliscor En contra De Charizard X Más 1,5 O sea No lo mato De ninguna forma Porque eso Para mí No es suficiente Para matarlo No es que El terremoto Es obvio Pero igual El tema Del El tema Del Tóxico Aquí Es bastante Obvio Bueno es cierto Es que Gliscor Ahora con Defog Es una Maravilla Gliscor Ahora con Despejar Es que es Una maravilla Pero Grande Grande Puede Que traiga Knockoff Puede Perfectamente Que traiga El Knockoff Ay Este Greninja Este 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 Celestila Celestila Me encanta Si tú Lo sabes Pero aquí Me está Haciendo un Problema Bastante Grande Ah Fuck Si le soy Sincero Es que Este Celestila No me Gusta Para nada Este Celestila La verdad Me tuve que haber quedado En pista Pero creí Que lo podía Cambiar Creí En lo Completa Completamente Personal Que lo iba a Cambiar Así No hay Mucho Misterio Yo de verdad Fijo Pensé Lo va a Cambiar Fijo 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 Si eres A Solves Estoy Frito Spikes 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 Creo Que si Creo Que si Soy Más Rápido Que La Solves Con Este Landorus Así Que Vamos Con Ida Y Vuelta Y si No Cambia Vamos Con Ida Y Vuelta Vamos Con Un Ida Y Vuelta Rico 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 Si 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 El problema Es que Si Si Es A Solves 100% Es que Es que Es obvio Que lo va a ser No lo falles Al menos Al menos No lo falles Por favor Ok Dos Van Tres Tres Hidrobombas Que le fallo A este Mayarna Tres 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 ¿Tú qué? ¿O qué? ¿O qué? Mega La casa Tres 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 Y aquí ¿Qué te hago A ti ¿O qué? Y aquí Aquí A ti ¿Te hago Algo ¿O qué? Tres 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 Hidrobombas Que te fallé Sinceramente Dudo que este combate Pueda ganarlo Ni mucho menos El cuarto Ok Ok Al parecer No quiso fallar El cuarto Al parecer No Gol La La Lo aciertas ¿Eh? Ok Depende de qué variante sea Esto está Esto está perdido Esto está Creo que Bastante Bastante Perdido Ok Ok A ver ¿Qué será? ¿Serás Choice Scarf? ¿Será acaso Que por cualquier razón Es Choice Scarf O algo por el estilo? Este Este sí es Choice Scarf Este sí era Choice Scarf No puedo ganar No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ahí No puedo hacer nada Ok Ok Celestina Ya fijo Imagínatelo con Terremoto JP Ok Quiero una cosa Ahora que lo pienso Este Landorus 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 Defensivo Miren Un Landorus No aguanto un Devastation Drake Ni de broma Ni de broma Aguantas un Devastation Drake Celestina Celestina Imagínatelo Siempre Con Y si me gusteo Aquí Y Después lo destrozo Después lo destrozo Sin ningún problema Pero sí A Celestina Ya se le ve 100% así Celestina Ya es fijo Ok Heavy Slam Igual me quita Bastante vida Por lo que más quieras No lo falles Ok Ok Oh la la Lo aguantas Eh Mira Nada mal No está de verdad De verdad Nada mal De verdad No está nada mal Me imagino Que va a ser A Full Defensa Especial Algo por el estilo Porque sí Y para estar a más dos Y que lo aguantase Tiene que ser A Full Defensa Especial Sí Si no No Si no No Es Full Defensa Especial Qué curioso Que tal vez Ahora Estamos presenciando Que Que a este Pokémon Ya Ya se va a tener Que Que ver así Con Full Defensa Especial Para poder aguantarle Muy posiblemente Eh A ver Cuánto le quité Hace rato 103 No No Igual Creo que Aunque está Ya más 1,5 Igual Skill Ok Este Latias Por el equipo Por el equipo que hemos visto Hasta ahora De mi rival Me lo tengo que imaginar A Choice Scarf Me lo tengo que imaginar Choice Scarf O Megalatias O Megalatias Tal vez Ok Es el Megalatias De Despejar ETC 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 Ok Es ese Megalatias Entonces Entonces Hice ese Megalatias Al final del día No tendría nada Que hacerle a mi Charizard Y si puedo Bustear a Charizard Al menos una vez Creo que Charizard Es más que suficiente Para vencer a este Greninja Si no me equivoco A ver Mega Charizard En contra de un Greninja Siempre y cuando Ese Greninja No sea Choice Scarf Ah Si Lo destrozo Si Lo destrozo Lo Destrozo Siempre y cuando Este Greninja No sea Choice Scarf Lo destrozo Asimismo Con todo lo que meta Porque Ese Latias No puede Ni va a traer La cobertura Para vencerme Ya vi que Ese Latias Que traje el otro día Y Ese Latias En definitiva No tiene nada Para hacer Este Latias Trae respiro Trae despejar Trae rayo Y trae rayo hielo Ambos movimientos No me tocan Entonces Está bueno Y lo que ustedes gusten Pero no Este Latias No tenía absolutamente Nada que hacer Y saben que fue Tal vez Lo que más me jodió En una parte Del combate De hace ratito Que creo Que lo pude haber ganado Creo Que lo pude haber ganado Y sé perfectamente En donde estuvo Mi error Mi error fue No haber cambiado A este Landorus De haber cambiado A Landorus El combate Ya me lo llevaba yo Pero Si le soy sincero Ahí Ahí fue Mi error Totalmente Y me deja Un sabor Tan horrible De boca Porque lo baja De uno solo Este Greninja Ash Este no es Mi Greninja Ash ¿Dónde está? Este Es que lo bajo De un solo Rayo hielo Es que el combate Me lo pude haber llevado Por un cambio No me lo pude llevar Pero bueno Pero bueno Esos ya son Mis problemas Personales Odio Odio no ganar Todos los combates Si les soy sincero Pero en fin Al menos en este combate Si que pudimos ver Un poquito más Del potencial De este Pokémon Pueden ver Que este Pokémon Con un Cristal Z Es una kill Es una kill Por donde le busquen Aquí se la dimos Al Andorus Que era defensivo 100% Lo destrozamos Igualmente Que cosas Las que nos tuvimos Que topar El día de hoy Porque igualmente Hoy tuvimos que ver A Celestilas Y de hecho Me pude haber dado El combate Sin ningún problema Este Naganadel A de no haber sido Ese Celestila Full Defensa especial Y ojo Que tuvo suerte Porque Eso fue suerte Creo No a ver Calm Estoy haciéndolo A la variante Más Da igual Realmente la variante Nada más quiero Que tenga Full defensa especial Que Calm la tiene 2-5-2 Miren En contra de Naganadel Custom set A más 2 Es que miren O sea Pudo haber llegado El Bueno Igual Era más suerte A que no Ya que El porcentaje De One hit Era de 6,3% Pero miren Es que Ahora Ver Celestilas Full defensa especial Para poder aguantar A este Pokémon Ver Celestilas Que traen terremoto Para poder Casi casi Que darle One hit A este Pokémon Es curioso Es raro Y a la vez Es divertido De ver Saber que Un Pokémon Llega Y dependiendo De que tan bueno Que tan malillo Es el Pokémon Que en esta ocasión Es bastante bueno Cambia el meta A un poco A su alrededor Igualmente Hoy vimos A este A Stakataka Dos Stakatakas A los cuales No tuvieron tampoco Tanto que hacer Los Stakataka Pero bueno En fin Yo de momento Aquí me despido Esperando que Este les haya gustado El montonal Igualmente Los cuatro combates Que creo que traje Hoy Si no me equivoco Dimos Bastante Batalla en todos Y salió un video La verdad Que bastante Bueno Esperando que este video Les haya encantado Esperando que este pequeño Showcase Entre comillas Showcase Porque tampoco Es que haya hecho Tanto Que es lo que Me duele Más que cualquier Otra cosa Les haya encantado Un montonal Nos vemos pronto Con más y más Y Adiós Amigos